Y suena para vos, con mucho sentimiento delirios, Tico, acordeón, y sol. Niña, cuando me miras, yo veo en tus ojitos, Estás enamorada, y tan ilusionada, No sé cómo decirte, que eres muy bonita, Pero un gozo y un casado, nunca estaré apurado, Ese es el gran problema, Y no tiene sentido, que tú me quieras tanto, Pues sigue tu camino, Ya tengo compañera, La madre de mis hijos, Y tú eres tan hermosa, Que quererte es mi castigo, Niña de ojos negros, me vomita tan bonita, Sabes que quisiera amarte, Pero tengo que olvidarte, Niña, tus ojitos negros, no te ven llorar, Otro amor vendrá a tu vida, Y pronto me olvidarás, Me olvidarás, No sé cómo decirte, Quiero decirte, que eres muy bonita, pero no soy casado, nunca estaré a tu lado, ese es el gran problema. Y no tiene sentido, que tu me quieras tanto, pues sigue tu camino, ya tengo compañera, la madre de mis hijos. Y tu eres tan hermosa, quererte es mi castigo. Niña de ojos negros, de boquita tan bonita, sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte. Niña tus ojitos negros no deben morar, otro amor vendrá a tu vida, y pronto me olvidarás. Me olvidarás. Niña tus ojitos negros no deben morar, otro amor vendrá a tu vida, y pronto me olvidarás. Niña tus ojitos negros no deben morar, otro amor vendrá a tu vida, y pronto me olvidarás. Niña tus ojitos negros no deben morar, otro amor vendrá a tu vida, y pronto me olvidarás.